Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades Estarían graduados de las mejores universidades Si te llevo de excursión pa' la central africana Luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol Y tu cadenita de maleantes se derriten con el sol